Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, mucha atención. Hace pocos minutos, desde Miami, en donde está de gira el candidato Rodolfo Hernández, advirtió que su vida está en riesgo. Judy Mora tiene los detalles. Las declaraciones fueron hechas durante un encuentro con la prensa en uno de los salones de este hotel en Miami. Hernández aseguró que hay planes para atentar contra su vida e incluso dijo que ha recibido información sobre cómo y cómo sucedería. Ya recibí las precauciones que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo. Esa matada será cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibirme. O vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protege. Pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar. Incluso el candidato Hernández aseguró que ante el riesgo por su vida cancelará todos los eventos públicos en Colombia a través de un trino, señaló. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. nosotros volveremos más adelante con el desarrollo de la visita del candidato presidencial Rodolfo Hernández aquí a la ciudad de Miami. a la ciudad de Miami. a la ciudad de Miami. a la ciudad de Miami.